La victoria de Arsenal, Vital, 2 a 0 sobre Olimpo de Bahía Blanca. Óvolo, marcaba el primer tanto del partido. Y Lisandro López, daba cifras definitivas, 2 a 0. Ganó el equipo de Gustavo Alfaro. Olbois, superaba a Banfield 1 a 0 con ese penal de Mauro Matos. Pero lo dio vuelta el taladro, cortesía de Ferreira. Un gol similar al que lo hizo Racing, Marcelo. La para de Zurda define, juega bien. Después Bustamante. Y para completar el triplete de goles con Zurda, Gabriel Méndez. Una gran definición sobre la salida de Cambiasso. Ferreira dice que aprendió mucho en Banfield viéndolo a Silva. Bueno. Esta tarde, Caruso en contra. Adelantaba al cervecero en el Estadio Centenario. Y el gesto era, no te escuché, laucha. Después Luquetti sale mal y Gerlo marcaba el segundo tanto para Quilmes. Qué emoción que tenía el defensor de Quilmes. Sí, lloró, lloró de emoción. Palermo, tremendo. Qué gol, ¿eh? 227. Marcelo alcanzó la línea de San Filipo. Qué golazo. Y el Pochi Chávez desde afuera, también. Buena maniobra. En la cancha de Huracán, a puertas cerradas, ganó el Globo. 3 a 2. No tan cerradas, porque había gente en la platea. Algunos se metieron, sí. Machín. Después, Cámpora. Marcaba en el rebote del penal que atajó Islas. Echeverría, descontaba para Tigre. Cámpora, el tercero. Esteban González, el 3 a 2. Vale decir, Marcelo, que sale Huracán de la zona de descenso directo, donde metió a Gimnasia y Esgrima la Plata. A los 12 minutos, justamente, el Vichy Fuertes. Y era claro que el único que podía marcar era él. El Vichy Fuertes coloca a Colón de Santa Fe con este gesto magnífico, ¿no? La desesperación de Juan José López, que puso en el segundo tiempo todo. Tres hombres de punta. Justamente la tocaron todos. Va a arrancar para Funes Mori. Funes Mori para Pavone. Pavone para Funes Mori. Y va para Caruso. La tocaron los tres delanteros, con que se la jugó Juan José López en el segundo. Atención, con Carranza de zurda. Va Valeri, va. Allí va Diego. Valeri. ¡Gol! Si gana la posición, abre la pelota para Regueiro, que define con un zurdazo impresionante. No puede llegar Navarro y el número 10 de Lanús con el segundo gol. El Granate gana dos. Y el centri, el cabezazo, gol. ¡Gol! Ricky Álvarez, allí va Álvarez. La pelota para Zapata, va Zapata. Está esperando Martínez, la tiene Martínez. Sigue Martínez, pegale, pegale, pegale. Martínez, Martínez, qué gol. Martínez, sí, gol. ¡Gol! 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 Tiene Zapata, controla la pelota, ver cómo corresponde. Y en el centro para Ramírez. ¡Gol! 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 ¡Gol!